Yo creo que ya no, no tengo una pregunta muy bien. Pues yo he a estar. Yo creo que no es más luchoso. Es que no lo sé, no lo sé. Es que me estás a hacer con más lucha. Eso es, yo voy a estar. Ir tirando para no desfallecer y punto, y nada más. Yo me he ido a controlar la gente porque hay hay que trabajar. Vale, la pusión libre, pero hay que tener... No, no, son cinco. Son cinco. Yo tengo que recuperar ahora, eh. Ahora voy a empezar a recuperar otra vez, que es la razón, que es la razón, que es la razón. Y España es bueno, muy bueno. Tiene batería. Y ahora es una taja. Y ahora está acá. Mira, ahí metió la verdad. Mira. Un poco más. Más, el chofer es que mete más que la resistencia, la resistencia es un teclado, el chofer 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 está bien. Más, el chofer es un teclado, 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 el chofer es